Pero nos perdemos demasiado a los medios de comunicación en política y no deberíamos. Historias como esta lo demuestran. A la luz de la luna, un día llegó a través de las ondas la historia de una mujer atrapada por amor en Afganistán. Su grito de socorro llegó a punto radio y Reyes Monforti y su equipo pudieron escucharlo. Y no solo ellos, sino también a través de la radio algún oyente se puso en contacto con ellos para intentar ayudar a esta enamorada que se había quedado atrapada por una guerra en un país ajeno. Hoy aquí en periodistadigital.com recibimos a Reyes Monforti, que nos viene a presentar este libro, Un burka por amor, que narra esta historia, nacida en la radio, nacida en las ondas, ¿no? Nacida o al menos escuchada en las ondas. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Gracias a ti. Es una historia, lo estábamos hablando antes, increíble. A nosotros nos llegó gracias a su hermana, a la hermana de la protagonista, María, que necesitaba sacar a su hermana de Afganistán, que llevaba cuatro años atrapada allí, que no podía aguantar más, que no lo podía soportar, que estaba amenazada de muerte, que tenía dos hijos y que necesitaba volver a su país. Y que necesitaba dinero, eran 3.000 euros, solo eran 3.000 euros. Digo solo porque, hombre, por supuesto es dinero, ¿no? Pero no tanto como para la vida de tres personas. Y lo escuchó un empresario, lo leyó también en un diario de Mallorca, en última hora, y a las 12 o 14 horas nos llamó. A veces echamos de menos en los últimos meses, en los medios de comunicación, esa visión más social, menos política de las cosas, ¿no? Y yo creo que la gente está más interesada en, por ejemplo, estos días si se va a poder ir de vacaciones, debido a la subida de hipotecas, por ejemplo, que no en lo que dice Rajoy Zapatero. Hombre, hay temas que sí, por supuesto, ¿no? Pero yo estoy convencida, por ejemplo, la semana que viene con el debate sobre el Estado de la Nación, vamos a ver cuánta gente lo ve, ¿no? Cuánta gente lo sigue. Puede interesar dos o tres temas. Pero nos perdemos demasiado los medios de comunicación en política y no deberíamos. Historias como esta lo demuestran. Decía Manuel Rivas que el periodista es, sobre todo, en el medio que esté, un contador de historias. O un receptor de historias, ¿no? En este caso. Pues decía muy bien, decía muy bien. Hombre, hoy porque estamos hablando de esta historia, pero... Y así te pasa también y a todos los compañeros, cuando te llega una buena historia, además es que te implicas más, te involucras más. Yo con la historia de María, yo llegué hasta pasarlo mal y no dormir y decir, ¿cómo es posible que esté una española que tiene 22 años, una española del mundo? Porque ella se había ido a Londres, ella se había casado con un afgano, se había convertido por amor al Islam, por amor le siguió a Afganistán. Y claro, te preguntas, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI esto pueda pasar? ¿Se pueda quedar una española, una occidental? Claro, ¿qué fue lo que pedí? O sea, cuando recibiste esa llamada de su hermana contándose esta historia, ¿qué fue lo que pasó por tu cabeza? ¿Coger y...? Y decir, no puede ser, no puede ser que una española no pueda salir de Afganistán. ¿Por qué? Y ya cuando la llamamos, y entró con nosotros en directo, nos explicó, mira, nos robaron a mi marido y a mí la documentación. Un niño de 14 años, en la frontera de Afganistán con Pakistán, allí, bueno, el pillaje es el pan nuestro de cada día. Y por evitar ese pillaje, ellos llevaban 7.000 euros, que eran todos sus ahorros, y los pasaportes. Y para evitar ese pillaje, el hermano del marido de María, pues dijo, mira, aquí hay un grupo de niños, que suele ser lo habitual también, hay un grupo de niños que recorren, rodean toda una montaña, que hay en la frontera de Afganistán con Pakistán, y así no tenéis que darle ni dinero, ni los funcionarios se van a quedar con vuestras propiedades, ni con vuestras pertenencias. Y el niño subió la montaña, pero no la bajó. Cuando fue al consulado español, no la creían, no se creían que era española, necesitaban pruebas, necesitaban... Ellos decían, necesitamos la denuncia de que usted ha sido robada. Y claro, María, con el burka puesto, la mujer no vale nada, no puede denunciar en una comisaría, no puede entrar en un hospital. Aunque llegue a un consulado español. Tenían que demostrar que era española. Ella decía, yo tengo familia en España, por favor, llámenla. Es que nosotros no podemos llamar a... Aunque nos digan que sí, que es familia suya, ¿qué hacemos nosotros? Necesitamos un papel. Hubo un poco de... No sé si de mala suerte, descontrol o que alguien no hizo bien su trabajo. ¿Tú crees? Hombre, imagínate que te vas de vacaciones a qué sé yo. Hombre, te iba a decir a Líbano, no es el mejor sitio para irse ahora, pero a cualquier lugar del mundo tienes un problema, que te pueden robar perfectamente los pasaportes, y vas a tu embajada, que se supone que además les pagan para ayudar a los españoles con problemas o que necesiten ayuda, y que te digan que demuestras que eres español. ¿Cómo lo demuestras? En el trasfondo de esta historia hay una cosa que es el amor, el amor de ella por dejarlo todo. Es una historia de amor absoluta. Y en esa historia de amor, es que claro, ahora has escrito un libro, una novela, pero es de película también, que siempre se dice, es de película, porque llega, salgo de mi casa, me enamoro de un afgano, me dice que me convierta a su religión. A mí la religión me importa poco, lo que me importa es él, ¿no? Exactamente. Él tampoco le pidió que se convirtiera, ella lo hizo por amor, porque sabía que para él era importante, el marido nunca le pidió nada, ni que le acompañara a Afganistán tampoco, más bien al contrario, le dijo, oye, no vengas, es un país difícil, la mujer no está bien vista, no está bien considerada, no tenéis derechos en Afganistán. Y ella dijo, no, no, yo quiero ir contigo, yo prefiero estar mal contigo a estar bien aquí sin ti. Y luego apareció la guerra allí, ¿no? Apareció la guerra, y además, con esto que me decías de, la historia de amor, a María estuvo cuatro años atrapada en Afganistán, pero a los dos años consiguieron sacarla. Su hermana pidió un crédito y consiguió pagar el pasaje para María y para los dos niños. Llegó a Mallorca y solo soportó estar en Mallorca, sin su marido, dos meses. Y se volvió a Afganistán, sabiendo lo que le esperaba, el burka, el hambre, un futuro más que incierto para sus hijos. Es decir, es una historia de amor. Yo le decía, es imposible, María, yo no lo entiendo, ¿qué tipo de amor es esto? Y me decía ella, tú no lo entiendes, pero yo sí, y soy yo la que estoy viviendo este escenario. Y volvemos a lo que hablábamos al principio, que me parece una idea muy a destacar, que es el papel de los medios de comunicación en esto, ¿no? Sí, sí. Temes que, la pregunta es, ¿qué le ha pasado a la radio y a los medios en general, pero a la radio en particular, que se ha convertido como un dime y directe, un... Ya el enfrentamiento a veces llega incluso entre compañeros. ¿Qué ha pasado ahí? Yo creo que no es cuestión de la radio. La radio no tiene culpa de nada. La radio es un medio estupendo, es uno de los medios más fiables. La gente se fía, es lo que tú has dicho, lo ha dicho la radio. Yo cuando escuchaba, por ejemplo, a Luis del Olmo, la frase era, no, lo ha dicho Luis del Olmo en su programa, a lo mejor no lo había dicho ni él, pero se había dicho en su radio, vamos, en su programa, con lo cual era verdad. Yo creo que la radio es inocente, la radio es un medio absolutamente maravilloso. Bueno, ahora mismo estamos viviendo que hay radios que se han radicalizado bastante, mentira, no hay radios, hay profesionales, que además son líderes, que a lo mejor sí que se han radicalizado bastante. O a lo mejor no se han radicalizado tanto como se está vendiendo. Pero sí que, hombre, es desagradable ver como uno se insulta desde unos micrófonos, como se insulta pues fulanito a menganito, que está en otra radio. Eso yo creo que no nos gusta a nadie, además no conviene a nadie, porque es una guerra entre ellos, ya no entre radios. Yo creo que la radio, como te decía antes, es inocente, no tiene nada que ver. Y siempre es a lo mejor entre dos líderes de opinión y una radio es más que un líder de opinión, una radio lo hace mucha gente, que a lo mejor no comparte ni siquiera el punto de vista de ese líder de opinión. Yo creo que esto pasará. También es que los políticos también están un poco crispados, eso llega a las ondas, eso también llega a la ciudadanía, no tanto como nos creemos muchas veces, pero sí que llega. Pero yo creo que la radio no. Yo no creo que esté pasando por un mal momento, para nada, al contrario. Yo creo que la radio cada vez se escucha más, sobre todo aquí en España, y sobre todo la radio de palabra, la radio donde cuentan cosas, como decía Manuel Rivas, que me he comentado antes. Que te cuentan historias. Que te cuentan historias, historias que conoces o que no conoces. Aquí tenemos la prueba. Un burka por amor es una historia de radio de medios de comunicación que se ha hecho libre.